Son máquinas arcade, las que hasta hace unos años llenaban los desaparecidos salones recreativos, incluidos los de Tarazona. Estos días navideños, niños y no tan jóvenes disfrutan de los videojuegos de antaño en el recinto ferial de Tarazona, donde el Ayuntamiento organiza una serie de actividades para dinamizar y entretener a quienes están de vacaciones por Navidad. Desde el Ayuntamiento y dentro de la programación navideña hemos querido organizar distintas actividades dirigidas sobre todo al público infantil y juvenil. Y aquí en el recinto ferial ofrecemos distintas posibilidades de ocio en esta época de vacaciones. Ya tenemos la tradicional pista de hielo, como todos los años, talleres organizados por Cruz Roja Juventud. Y como novedad este año, las máquinas recreativas de los años 80 y 90, que nos ha parecido una muy buena idea, porque en esta época tan familiar es una buena ocasión para compartir los padres y los hijos, ya que todas estas máquinas recreativas son las de los padres de ahora, que hemos jugado los recreativos. Pues tenemos aquí 20 máquinas, que son todas japonesas. Tenemos también el juego del Tetris, bueno, un montón de juegos de la época, como he dicho, de los padres de ahora. Y es muy buena ocasión para compartir con los hijos, que desde luego la época del año lo demanda. La entrada y el uso es gratuito y ayer numerosos jóvenes ya se acercaron a divertirse con las máquinas. Este viernes el recinto abrirá sus puertas de nuevo por la tarde y también lo hará el sábado durante todo el día, en horario de 11 y media de la mañana a 1 y media del mediodía y de 5 de la tarde a 9 de la noche.